Dicimos buen día y gracias por atendernos. Bueno, Agustín, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo está todo por ahí? Bien, bien. ¿Hace frío? Sí, un poco. Bueno, contanos cómo es tu historia. Estamos viendo cruzar el río de una manera muy particular. Contanos cómo es tu historia y cómo se les ocurrió ese cruce y demás. Sí, esto hace mucho que está ese carrito. Cuando mi abuelo era chico, había otro carrito que era más difícil de cruzar. No era lo mismo que este, pero hace mucho. Pero ese cable que hay ahí, ¿ese cable lo pusieron ahora o es el que viene de hace mucho tiempo? Sí, ¿el cable por donde cruza? Hace muchos años que se hace cable. Y te cuesta... Como 70 años hace. Ah, 70 ya. ¿Y te cuesta mucho cruzar, digo, por la fuerza que tenés que hacer en los brazos? ¿Todo o ya la tenés dominada, ya te es fácil? Ya sos el Messi del carrito. Y sí, cuesta a veces porque cuando pasa con algunas cosas pesadas, cuesta mucho. Bueno, y con... Mi papá por tanto pausar, tanto cruzarse el río, ahora está por perder un riñón. Ah, ¿de tanto cruzar el río? Sí, tanto hacer fuerza con él. Mirá vos, mirá vos. O sea que te lleva a tu esfuerzo. Sí. Y vos para qué cruzas, contanos qué vas a buscar exactamente. Y nosotros vamos a buscar collage, mercadería, las tareas, leña, todo, todo. Todo lo que necesitan. Y en el caso de las tareas, ¿qué es lo que te dejan ahí? ¿Quién te lo deja? Y me lo deja la... Con el tema de la epidemia, me la van a estar en un atráfico, a la tarea, a la cartilla. Ajá. Te deja la tarea de la escuela, ¿en qué curso estás haciendo vos? ¿En qué grado estás? Yo estoy en tercero. Ah, en tercero. Bueno, y vos vas, cruzás, te traes la tarea y después la llevas y la volvés a dejar ahí en un lugar. Sí, de ahí la vienen las retiradas por el sector. Pero ahora con el tema de la epidemia, se lo dieron cartilla, porque si no, vamos a la escuela y estamos 15 días a liberar. Claro, claro. Pero no es para lo único que cruzás, digamos, cruzás para todas las otras cosas que vos dijiste. Sí, para todo. Bueno. Y Agustín, sé que te gusta jugar al fútbol, que dentro de poco tiempo va a jugar en Boca, en la primera de Boca, capaz. ¿En serio? Diego, porque sé que estás jugando a ver qué equipo es. Acá me lo habían anotado al equipo en el que jugás. ¿Cómo se llama el equipo en el que jugás? Carlos Sol. Pero que tenés muchas ganas de jugar en Boca, ¿verdad? Que te gustaría. Sí, sería un sueño. Ojalá, pudiera ser alguna vez. Pero te gustaría conocer la bombonera, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, te voy a poner en contacto con un grosso en serio, uno de los ídolos. Cuando estaba ahí en la defensa, no nos hacían goles. No nos hacían... No había forma de pasarlo. Está el flaco Esquiabia en línea. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Rolando? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias por atendernos. Está Agustín. Agustín es un chico que, no sé si conoces la historia, te la resumo, que se cruza con una... Sí, la leí ese, la leí ese. Ah, la leíste. Bueno, te está escuchando Agustín. Agustín, el flaco Esquiabia, uno de los ídolos de Boca, te va a saludar. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? La verdad que la historia es muy linda, Agustín. Muy emocionante. Lo que uno hace por estudiar, por crecer, la verdad que emociona y nos llena de orgullo a todos nosotros de que vos hagas todo ese esfuerzo para poder seguir estudiando. Sí, yo no lo puedo creer que esté hablando con usted. Flaco, ¿hay alguna chance, no sé cómo está vos ahora con las nuevas autoridades y demás, pero ¿hay alguna chance de que Agustín algún día conozca a la bombonera cuando todo esto se calme? Sí, obvio, obvio que sí. Es cuestión de hablar con la gente de prensa de Boca para que se pongan en contacto y para que le hagan una recorrida por toda la bombonera. Yo me voy a encargar de eso, personalmente. Bueno, mirá Agustín, en una de esas se te cumple el sueño, después cuando se pase todo esto puedas viajar a conocer a Bombonera, ¿no? Sí, sería algo grandioso. Sería un sueño cumplido. Bueno, digo, ¿y jugar? Después de Agustín, yo me voy a encargar, cuando esto se levante, me voy a encargar de que puedas hacer todo el tour ahí de la bombonera, ir al Hotel Boca. Yo después me voy a poner en contacto ahí con la gente de la producción y yo me voy a encargar de traerte acá la bombonera. Es una promesa que te hago. ¡Qué bueno! Bueno, es algo emocionante porque yo nunca pensé que esto iba a ser viral y iba a llegar a este extremo. Pero me tenía que permitir que me iba a seguir estudiando porque vi que el año pasado y te llevaste dos materias. Sí, sí, ahora con más pilas, muchas más ganas. Bueno, hacerme la promesa de que vas a estudiar y vas a pasar de año ciencia o cuarte materias y tu mamá no se enoja. Sí, mi sueño sería ser veterinario y poder seguir estudiando. Bueno, me alegro mucho. Es lo más importante, tener una educación en este país creo que es lo más lindo que hay. Y con esfuerzo y sacrificio todo se puede en la vida, Agustín. No hay que bajar nunca los brazos, hay que meterle para adelante y todos tuvimos una infancia dura y siempre uno pensó en crecer, en estudiar y ser mejor persona el día de mañana. Así que si bajar los brazos ahora es imposible. Entonces hay que meterle garra, mucha fuerza y tratar de seguir estudiando, seguir metiéndole que con sacrificio todo se puede. Sí, es lo que me dice mi papá, que hay que estudiar y ser alguien en la vida. Que después hasta nosotros podemos ayudar a otra gente. Me parece muy bien, es lo que te dice tu papá, todo. Yo soy padre también y trato también de decirle a mis hijos que tienen que estudiar, que creo que la educación es lo más importante. Y bueno, si vos tenés tu educación y tenés ganas, las metas después y los objetivos se cumplen. Bueno, Flaco, te mando, la verdad que nos hemos quedado todos emocionados. El gesto tuyo, tu compromiso de a ver si Agustín puede conocer a Bombonera, las palabras, lo que le acabas de decir. Bueno, es todo un ejemplo. Te agradecemos muchísimo tu participación en este diálogo y te mandamos un abrazo muy grande. Y desde ya que vamos a hacer lo posible para que esa promesa que le hiciste a Agustín, cuando pase todo esto, se pueda cumplir. No, despreocupate, me voy a encargar personalmente de esto y bueno, que me quedaré en contacto ahí con Cari para hablar, para comunicarme. Y le mando un abrazo grande ahí a Agustín, a toda la familia y a todos ustedes. Que tengan buenos días. Bueno, y además los hinchas de Boca nos acordamos que cuando vos estabas en la cancha era difícil que nos llegaran. Cuando leían la formación va a estar esquiado y listo, vos respirabas tranquilo. Doble casnilla. Otra época. Te mando un saludo grande, muchas gracias, Rolando. Un abrazo grande.